Un siniestro vial en horas de la tarde, siendo las 14 horas, en calle Moreno y Brón, por causas que se tratan de establecer, entra en colisión una Picat marca Fiat modelo Strada, color blanco, conducido por un señor de 74 años de edad, y una motocicleta marca Honda Web, conducida por una joven de 16 años de edad. La conductora del rodado menor fue asistida por la unidad del semi y solo presenta lesiones de carácter leve. Gracias por ver el video.